El batallón de artillería de campaña número 2 mediante la oficina de acción integral en articulación con la defensa civil del corregimiento de Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilche, Santander, se llevó a cabo una jornada de aseo y de embellecimiento del parque de la polideportiva de este corregimiento. Primero que todo quiero felicitar o queremos felicitar y agradecer al ejército que se encuentra aquí en Puente Sogamoso por la ayuda tan grande que nos hizo hoy en nuestro corregimiento, en embellecer nuestro parque, en organizar, en recoger las basuras, en tener ese uso de pertenencia, de verdad que gracias, queremos darle infinitamente gracias al ejército nacional, mire como quedó nuestro parque. Se espera que con esas jornadas de espacios verdes puedan brindar un mejor entorno alrededor de estos escenarios deportivos.